44 o 14 avos. Para simplificar, primero vemos si es que ambos números se pueden dividir entre 2, para lo cual es suficiente ver que terminen en cifra par, y como si terminan en cifra par, entonces con confianza dividimos entre 2 a cada uno. 44 entre 2, 22. 14 entre 2, 7. ¿Se podrá seguir todavía? A ver, por ejemplo, el 7 entre el único número de abajo que puede ser dividido es entre el mismo 7, solo entre él, pero justo. 22 entre ese número no sale exacto, por eso ahí queda 22 séptimos.